Esta acogedora tierra que hoy nos alberga, cumple sus 196 años de vida como cantón. 196 años de vida que crece y nace casi justo cuando nace la patria. Un año nada fácil, un año que quedará en eternidad al ser recordado como el año donde la distancia nos volvió más fuertes, más unidos, más solidarios y sobre todo más humanos. Presupuesto para emergencia sanitaria. Con el cuerpo edilicio sesionamos de manera virtual para tomar importantes acciones en reformas presupuestarias, en reformas presupuestarias y elaboración de ordenanza para precautelar la salud de nuestra gente. Decidimos también reformar el presupuesto de festividades para que esos recursos sean destinados a la adquisición de los kits de alimentos e implementos de bioseguridad. Se invirtió 41.463 dólares. Así también se realizó una reforma al presupuesto participativo del cual hemos destinado 61.000 dólares para la compra de 2.000 kits de alimentos y 2.000 kits de bioseguridad con el Banco de Desarrollo del Ecuador. En el Bede se realizó un refinanciamiento por un monto de 20.576 invirtiendo en pruebas rápidas túneles de desinfección, platonal, señalética, compra de bombas de desinfección, trajes de bioseguridad, mascarilla, adquisición de cloro, amonio cuaternario, gel, entre otros componentes necesarios. Con corte, fecha de hoy, todos estos valores masivas suman un total de inversión, 134.231,41 centavos. Muerte de Claudio Vallejo. Los primeros días de mayo, la muerte de Sentimental de América, Claudio Vallejo, también ha sido un pesar para todo nuestro pueblo de Girón. Hemos presentado así mismo al Consejo, ante proyectos en el área de turismo, para exaltar al cantante jironense Claudio Vallejo. Aspiramos con este proyecto, a más de perimizar el nombre de nuestro artista, también impulsar el desarrollo del cantón. Agua potable. Hemos tenido a veces falta de agua potable aquí en el centro. Es una situación compleja. Sin embargo, ya es una buena noticia. Ya está el terreno listo para el sistema alterno de almacenamiento. Por eso, estamos también en la probabilidad que en este año arranque esa construcción de ese gran tanque de cerca de 180 metros cúbicos, que solucionará el tema del desabastecimiento de agua en el centro y también a la parte norte de Girón. Para enfrentar y volver con amor a cultivar nuestros suelos, que son inmensamente productivos. Aquí no debe faltar nada. Lástima que otros momentos nos llevaron a asignar en otras situaciones, pero hoy está claro, el agua, la tierra y los alimentos serán suficientes. Las próximas semanas dotaremos de insumos y semillas y hortalizas para las asociaciones de agrícolas y productores del cantón. Plaza del productor, casetas y proyecto en el chorro. En los próximos días, arranca también la plataforma para la plaza del productor. Estamos en la fase de contratación. Asimismo, en las casetas, para apoyar a nuestros pequeños productores y el gran proyecto en el chorro. Todo eso porque hay la voluntad, el cariño desde la prefectura hacia Girón y más proyectos que vendrán, estoy seguro, como así se da la palabra, en favor. Y con un agradecer al prefecto. Gracias.